Se ha dicho que un sacerdote Shaolin puede pasar a través de los muros Ser buscado, mas no ser visto, ser escuchado, mas no ser oído, ser tocado, sin ser sentido Vienen del norte, de donde empiezan las revoluciones, aquí es donde empiezan los tiros, suenan los cañones Los comparto, mi espíritu ya está en lo alto, yo soy el halcón, que te observa desde un balcón No importa el karma, y es que no busco calma en mi alma, me llevo el cannoli, por supuesto el arma Traficando versos de oro, limpio el fuego como el cloro, México te adoro y va por ti, lo conde coro MCs vendidos Su único error fue haber nacido, esto no es trip ego, esto es dildos en tu ego Suena el actigo, amigo, te hablo de freedom, mis versos te convierten como un vampiro No quiero zorras, no quiero perras manfloras, quiero sobrevivientes con cantimfloras No quiero borras, tampoco quiero tamboras, quiero que corra sangre Sodoma y Gomorra De más que hablar, encontraste la aguja en el pajar, con tanto MC vendido esto parece ya un bazar, esto va mal Siguen pensando en hip hop profanar, apariencias, apariencias, es el nuevo orden mundial Cárdenas amordazadas y culos secos bajo falda, ¿saben qué? No se dejen como el puto de Garrarda Da gracias a Dios que aún existen jera y nano, y que sus Timberlines aún penetren en tu ano Penetración a tu alcance, merece comunicarse, Russell Brutal Beats colaborando en la base Y esto es la introducción, a esto que es la penetración, mentes agresivas, aquí vamos, yeah ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Kere, kere, kereinan, nano y el, 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 bien, 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 bien En el norte trafican, cantando versos de, 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 de oro Oro ni... ¡Suscríbete!